La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Eh, mal. Parece que el exceso de trabajo me tiene muy nervioso. ¿De veras? Sí. Mire cómo me tiembla el pulso. ¿No es? ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dijo el médico de eso? Nada, porque no es asunto suyo. ¿Cómo que no es asunto suyo? No, porque dice que yo estoy hecho tierra, de manera que lo mío no es un temblor nervioso. ¿Y qué es entonces? Temblor de tierra. Ay, por Dios. Entonces hoy no vendrá usted panetela, ¿verdad? No, señor. Hoy vengo belicoso, de manera que procure andar derecho si no quiere coger su cocotazo. Qué jojo, doctor. Conmigo no hay problema. Yo estoy aquí para hacer lo que usted me mande, nada más. Porque para eso usted es mi querido jefe, y yo soy su humilde subordinado. Que no le da pena contestar así. Póngase un peso de multa por Huataca. Pero, señor juez... No me replique. Obvio. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. Aunque una estafa, ¿no? Seguro que el acusado es Tres Patines. Pues no, señor. Se equivocó usted. Porque Tres Patines es el acusador. No me diga. Lo estafaron a él entonces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice él. Pero ya usted sabe que Tres Patines es un poquito revaloso. Sí, bastante. ¿Cómo dice él que lo estafaron? Por medio de una colecta. Pues ya me lo complicado en ese colecticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecingo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver qué estafa es esa que dice el actor. Ninguna, doctor. Cosas de Tres Patines que se imagina que todo el mundo es tan mandolero como él. Y bien que sí, señor juez. Como él es capaz de robarle la muleta a un cojo... Un momento, señora, un momento. No me levante calurnia. Porque eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¿Usted no intentó robarle la muleta el otro día a un cojo que estaba durmiendo ahí en un banco del parque central? No, señora. Lo que yo quería precisamente era evitar que se la robaran, chico. Ah, sí, para eso tenía que llevárselas a usted, ¿verdad? Sí, porque yo vi que el cojo estaba dormido con la muleta al lado. Y enseguida yo pensé, a lo mejor pasa por aquí alguien que no sea tan honrado como yo y se la roba. Así es que mejor que yo me la lleve y se la guarde en un lugar seguro, ¿no? ¿Y dónde se las iba a guardar usted? En la casa de Peña de Barceiro. No me diga. Sí que la llevaba para casa de Barceiro. Entonces pensaba usted dejar ese cojo sin sus muletas. No, no, señor juez. Parece mentira que usted piense eso de mí. Yo pensaba empeñar la muleta en dos pesos. Oye, esto. Sí. Y dejarle luego la papeleta al cojo sobre el banco para que la fuera a desempeñar cuando se despertara, ¿no? Y esos dos pesos no se los cogía usted. Sí, no, pero yo tenía que llevar la muleta hasta la casa de Peña de manera que le puede venir para dejar la papeleta en el banco. Yo lo que hacía era cobrarle al cojo los gastos de transporte. Que lógicamente... Ajá. Y el cojo no tenía que pagar los dos pesos para poder recuperar sus muletas. Sí, pero las muletas eran suyas. De modo que él era quien tenía que pagar los gastos del almacenaje y la galantería de la mercancía. ¿Qué galantería? La galantería de la mercancía. La garantía. ¿Eh? Garantía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, señor. ¿Y qué? Se llevó usted las muletas por fin. No, que va, no tuve valor para hacerle eso al pobre cojo. Ah, vamos, le remordió la conciencia. La conciencia, lo que me remordió fue una oreja, chico. ¿Cómo una oreja? Sí, porque, óyeme, cuando le iba a meter mano a la muleta, el cojo se despertó. Sí. Brincó, óyeme, pero si muleta voló del aire. Me agarró por el peco y me ha dado una mordilla en una oreja. Sí. Que por poco me la arranca. Bueno, y entonces, ¿cómo dice usted que no se llevó las muletas porque no tuvo valor? Porque es verdad, chico, no tuve valor. Me acobardé porque el cojo ese mordía muy duro. Ah, vamos. Oiga acá, el cojo ese no lo denunció. Sí, ¿cómo no? Ah, sí. El hombre es un hombre consciente. Ah, consciente no lo denunció. La suerte fue que me llevaron a un juzgado ahí donde el juez es amiguísimo mío. Ajá. Entonces el juez habló con el secretario, que también es un hombre amigo mío. ¿El secretario? Sí. ¿Usted conoce a la familia secretaria? Bueno, chico, todo, todo. El secretario habló con el cojo. Ajá. El cojo dijo... El cojo ese no era amiguísimo suyo. No, el cojo no hacía nada más que mirarme para la oreja. Tú no sabes que me le partió el cartoncito dentro de la oreja, ¿no? O ahí es mío. El secretario habló con el cojo. El cojo dijo que bueno, que no había ir conveniente. Ajá. Y en vista de eso, pues me celebraron el juicio en privado. Oye eso. Ajá. En privado. Y me arreglaron el problema hoy en dos patadas. No me diga, le arreglaron el problema en dos patadas. Sí, una me la dio el juez y la otra el secretario. Ah, pero me entraron a patadas. No, 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 no me entraron a patadas, me salieron a patadas. ¿Cómo que lo salieron? Sí, no, la cosa fue a la salida, chico. Sí. Porque resulta que el juez se puso a decir que según no sé qué artículo, una cosa que él leyó allí. Sí. De no sé qué ley, que tampoco sé quién ha hecho una ley de esa índole. Ajá. El caso es que no se podía juzgar en una corte correcional y que había que presentarme al juez de instrucción. Oye esto. Ah, no me diga. Sí. Entonces yo le dije, no, chico, no me lo presente que ya yo lo conozco. Ah. Y ahí fue donde el juez y el secretario se pusieron bravos, ¿verdad? ¿Tú te enteraste de eso? ¿Te hicieron el cuenta? No, pero usted me lo está haciendo ahora. No, no, no. Oye, no tuvieron necesidad de ponerse bravos. ¿Por qué? Porque hacía rato ya que estaban endiablados conmigo. Me miraban con una cara. Bueno, bueno, tres patines. Pero hay algo que yo no comprendo bien. Sí. Usted no me dijo al empezar esta narración que ese juez era amigo suyo. Sí, cómo no, chico. Amiguísimo mío, chico. Y venga acá, la patada esa se la dio por amistad. Por Gervasio me la dio. ¿Cómo por Gervasio? Sí, porque el cojo se llama Gervasio, chico. Ajá. Me la dio por Gervasio. Y como él no me la podía dar porque era cojo, ¿tú sabes? Sí. Pues me la tuvo que dar el juez por él, chico. Ajá. ¿Y la que le dio a usted el secretario? Ay, chico, ni me hable de eso. ¿Tú sabes cómo son los secretarios? ¿Cómo son? Y que usan zapatos de esos duros para que les dure bastante. Sí. Porque eso es lo de los secretarios, es una cosa reducida, ¿no? Sí. Oye, qué patada me dio, chico. Basta que el juez haga una cosa para que ellos quieran hacer lo mismo. Y ese quiso hacer lo mismo, ¿no es eso? Sí, pero se quedó por la gana. Ah, ¿no le dio la patada? No, no, como no me lo iba a dar, chico. Ya lo creo que me la dio. ¿Pero qué quedamos? ¿No dice usted que se quedó con las ganas? Sí, se quedó con las ganas de darme la otra, que ya el pie venía volando para arriba de mí. Ajá, ajá. Bueno, dígame una cosa, tres patines. ¿Usted sigue siendo amigo de ese juez? Sí, como anoche. Mira, anoche precisamente yo pasé por... Anoche, anoche. ¿Cómo a qué hora? Anoche sería... Ya estaba oscuro. Ah, bueno, sí. Ah, a ser de noche porque ya estaba oscuro. Sí, estaba oscuro. Sí, pero qué hora, poco más o menos. ¿Usted, qué problema tiene usted con las horas? No, yo con las... Usted no sabe, no es la hora exacta, pero puede calcular a prima noche, a medianoche, o la madrugada. Era prima noche. Sí, prima noche, era medianoche. Medianoche a las doce. Medianoche con pepino, sí. Sí, óyeme, yo pasé por delante de la casa de Herrera para hacerte exacto la hora. Era de siete ante mediano... Bueno, está bien, ya no me interesa la hora. Él estaba sentado en el portal, tú sabes, tomando café con unos amigos. Ah, sí, ¿qué pasó? Nada, que apenas me dio, se levantó del sillón y vino hacia mí, pero de lo más atento. ¿Y le dio la mano? Al contrario, me la quitó. ¿Qué cosa le quitó? La mano. ¿Qué mano? Una mano de plátano que yo llevaba al hombro. Y eso, los plátanos eran robados, ¿no? No, chico, era Johnson, chico. Pero procedían de un horto. No, procedían de un plátano. ¿Y por qué se lo quitó entonces? No me lo explicó, chico. Lo único que hizo fue invitarme a tomar. ¿A tomar café? A tomar una guagua y a salir de su barrio en cinco minutos de plazo. ¿Y qué? ¿Tomó usted la guagua? Hombre, por Dios, claro que sí, chico. Como no le iba a despreciar la invitación, ¿verdad? Ajá. Porque él fue tan amable conmigo que me acompañó hasta la esquina, tú sabes. Sí. Y cuando vio que la primera guagua venía muy llena me preguntó, ¿usted se quiere ir en esta o prefiere esperar la otra? ¿Y qué hizo usted? Figúrate, me habló de una forma que me fui en esa. ¿Y por qué no esperó la otra? Porque yo no estaba seguro de que si él me decía la otra guagua o la otra patada, como ya me había... ¿Te acuerdas que me había colado? Sí. Pero en fin, hoy no viene usted acusado de nada, ¿verdad? No, no, no. Hoy yo soy el que acuso de estafa al rulecino este y a la doña gorda. No le haga caso, doctor, por Dios. Esa es una calumnia de tres patines. No me nada de calumnia que a ustedes le estafaron diez pesos a mi mamita. No me diga. ¿Estafaron diez pesos a su mamita? Sí, chico. Parece mentira que sean capaces de hacerle eso a mamita, chico. Yo por lo menos respeto a los ancianos. ¿Qué me cuenta, tres patines? ¿Usted respeta a los ancianos? ¿Cómo no, chico? Yo no te respeto a ti. ¿Cómo de veinte pesos de multa, secretario? ¿Y dónde vengo a caer yo? ¿Tú eres? Y vamos a ver, rudecindo, ¿es verdad eso de que a ustedes le estafaron diez pesos a la mamita de tres patines? ¿Qué va a ser verdad, doctor? Por Dios, hombre. Yo sé respeto a los ancianos y como tres patines que yo quisiera que hubiera usted visto lo que le hizo ayer a dos pobres ancianitos ahí, viejicinos. ¿Qué fue lo que le hizo? Otogenario, creo que eran. Otogenario. Otogenario, ¿qué le hizo? Otogenario, ¿qué le hizo usted? Otogenario, óyeme, ni lo he visto en la vida. ¿Qué le hizo? Hágame el favor de dejarlo, continúe, ¿qué le hizo? Otogenario, pues era usted, ilustre y adolescente magistrado, que tres patines estaba parado en la esquina de 23 y J, esperando un ónibus. Y en eso un señor y una señora muy viejicitos ya, pobrecitos los dos, se le acercaron y le pidieron que los ayudara a cruzar la calle de 23. Y tres patines no lo ayudó. Sí, cómo no. Le agarró por un brazo a cada uno, empezó a caminar entre los automóviles y cuando iba por la mitad lo soltó y le dijo, perdonen viejito, pero ahí viene mi guagua. Y los dejó solo, se me iban al tráfico. No, de verdad que usted hizo eso, tres patines. Sí, chicos, lo tuve que hacer porque en ese momento vi que venía la guagua mía y yo estaba apurado, ¿no? Pero yo dejé ya a los viejitos de encaminado. ¿Cómo encaminado? Sí, porque yo le dije, sigan derechitos, tráquese los ojos con la mano arriba de los ojos y sigan derechitos por aquí hasta que lleguen a la otra acera. Y tengan cuidado con las máquinas que por aquí pasan muchas y muy veloces. Bendito Dios, ¿ya eso le llama usted dejar a dos viejos encaminados? Claro que sí, encaminado, si emergencia lo dejó. No, 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 señora, si emergencia no, que los viejitos iban hacia la calle 21 y emergencia queda para el otro lado. De todos modos, tres patines, esos viejos le pidieron protección a usted y usted lo dejó solo. No, pero si ellos no estaban solos. ¿Cómo que no? No, chico, estaban rodeados de máquinas. Por eso mismo, tres patines, usted lo dejó desamparado. No, chico, te equivocaste de barrio. ¿Por qué? Porque yo lo dejé en 23, desamparado está en la Habana Vieja. Póngale 23 pesos de multa, secretario. ¿Y eso por qué, chico? Porque me da la gana. Y a ver, usted, usted insiste en acusar de estafa a Rudecindo y a Nadanina. Sí, señor, le estafaron 10 pesos a mamita. Eso no es verdad. Su mamita contribuyó con esos 10 pesos una suscripción que ella hizo. Sí, señor, claro que sí, doctor. Sí, señor. Fue una suscripción voluntaria a la que su mamita contribuyó con un óvulo. ¿Qué es de óvalo de qué, chico? Con 10 óvalos fueron. Bueno, pero esos 10 óvalos no fueron voluntarios. ¿Qué voluntarios? Yo no sé si fueron voluntarios, guerrillero. Yo no sé de eso. Pero esos 10 pesos hay que devolvérselo a mi mamita. Bueno, pero vamos a ver si yo me entero. ¿Qué suscripción fue esa? Una coleta que hicimos entre los vecinos del barrio, doctor, para que Nadanina se operase. Ah, ¿y su mamita no dio esos 10 pesos porque quiso tres patines? Sí, chico, pero la estafaron porque lo de la operación era mentira, chico. A mí no me engañan ni Nadanina ni el Rudecindo, chico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, chico? Sé cívico, Rudecindo. Contesta la verdad, chico. ¿Cuántas veces te ha mangado yo a ti pidiéndote dinero para una operación de mentirita, chico? Yo qué sé, hombre, más de 40. Pues mira, a ver, chico, como me vas a venir y tú vas a tumbarme a mí con un truco mío, chico. Porque, óyame, señor, óyame. Porque lo de Nadanina no fue truco, señor. A Nadanina le trajeron un quiste de la espalda la semana pasada. ¿Seguro, Rudecindo? Segurísimo, doctor. Le doy mi palabra de que el quiste de Nadanina vive ahora en el pabellón de cirugía de Hijas de Galicia, negociado de operaciones como número 6. Entonces Nadanina se operó en Hijas de Galicia. Sí, señor. La recomendé yo, que para eso soy hijo de Galicia también. ¿Qué cosa? ¿Tú eres hijo de Galicia? Claro que sí. Con los años que tienes, chico. ¿Y eso qué importa? No puedes ser hijo de Galicia, Rudecindo. Tú tienes que ser abuelo de Galicia por lo menos, chico. Ay, bendito. Doctor, averígueme qué juez fue ese que le entró a patadas a Tres Patines. ¿Para qué lo quieres saber? Para llevarle mis asuntos a él. Porque ese es el que me conviene. Diez pesos de multa por querer llevar los casos míos a otro juzgado. Muchísimas gracias, doctor. Y de nada. Y dígame, Tres Patines, ¿no le basta a usted con los datos que acaban de darle sobre esa operación? Claro que no. ¿Tú quieres convencerte de que la operación esa fue un cuento para cammangarle los diez pesos, mamita? ¿Cómo? Ahora tú verás. ¿Usted asegura que fue operada de un quites, señora, la semana pasada? ¿No es así, nananina? Sí, señor. Bueno, demuétrelo. ¿Eh? ¿Cómo que se lo demuestre? Sí, señora. Proceda a enseñar la cicatría aquí al señor juez. No, de eso nada. A mí no hay ninguna ley que me obligue a enseñar la operación que me hizo. A nadie se lo enseño. Bueno, hace usted muy bien, claro que no. La justicia en este caso tiene que conformarse con el certificado del cerojano que hizo la operación y con la declaración de los testigos de vista. ¿Cómo de los testigos de vista, Rudecito? Sí, señor. Yo he visto esa cicatriz y con mi palabra basta. No, no. Un momento. Que usted no vio nada. ¿Cuándo vio? No, no. No me desmientas, señora. Estoy defendiendo. No, no. Defiéndose y defiéndanme a mí de otra manera. Es que así no me conviene. ¿Qué hubo? ¿Se da cuenta, señor juez, de la contradicción que hay ahí? No hay contradicción ninguna. Sí la hay, chico. No. Lo que pasa es que usted se ha pasado la vida inventando trucos de eso. Sí. Y es su propia sinvergüencería la que lo hace sospechar de los demás. Sí, sí. Porque usted es un sinvergüencita. Sí, es lo que le llaman eso del pomerán. Sí. El que va y vuelve. El que va y vuelve. Usted es un sinvergüencita, Tres Patines. Yo, deja que tenga necesidad de atravesar la calle 23. Te voy a dejar a... Óyeme, a media calle, igual que a los viejitos estos patines. ¿Qué dijo usted, Tres Patines? No, nada. No haga caso, chico. Lo dije jugando. Ah, bueno. Por eso sí, dile a estos señores que les devuelvan a mí más los 10 pesos. ¿Por qué, Tres Patines? Ella no los dio voluntariamente. Sí, chico, pero que no hay derecho a que rule signo con el pretexto de una operación que no me costa que sea verdad. ¿Se haya ido a quitar a mamita el único billete de 10 pesos que ella tenía, chico? ¿El único de dónde, hombre? Si yo vi que sobre la mesa tenía un montón de billetes de a 10. Sí, hijo, pero el que te dio a ti era el que no debía haberte dado precisamente, chico. ¿Por qué? Porque sí, chico. Si tú no le devuelves ese billete, mamita se queda sin trabajo. Un momento, Tres Patines. ¿Por qué se queda sin trabajo? Porque tiene que cerrar la fábrica, chico. ¿Qué fábrica? Hombre, chico. Tú me guardas el secreto, si te digo una cosa. Sí, ¿qué cosa es? Aparte de juicio. Sí. Tú sabes que mamita se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque rule signo llegó y le dijo, señora, usted querría darnos una muestra de su generosidad contribuyendo con algo para una vecina que necesita operarse. Entonces mamita le dio un billete de 10 pesos así, pero rápidamente. Y ese billete era la muestra. La muestra de su generosidad. No, chico, la muestra que yo le había conseguido para que ella fabricara los otros pesos. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El tribunal solicita que ante todo se proceda a detener a mamita por falsificar monedas. Y a usted por venir al juez con esa reclamación, voy a poner esta vez 12 meses de prisión. ¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de la garganta? Bueno, mucho mejor. ¿Sí? Ahora estoy tomando un jarabe de menta que me resuelto el médico y que me sienta de lo más bien. ¿De veras? Sí. A propósito, ¿qué hora es? Las 8 y 25. Vaya por Dios, ya me retrasé otra vez en tomar la menta. ¿Cómo que se retrasó? Sí, me retrasé 25 minutos porque tenía que tomarla a las 8 en punto. Ah, pues óyame, señor juez. Tenga cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, ¿por qué va a ser? ¿Usted sabe cómo se llama el que se retrasa en tomar la menta? No, ¿cómo se llama? Retrasado mental. Póngase un peso de multa por el chistecito ese. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, pues lo que tenemos hoy es un individuo que viene acusado de fraude. ¿Dónde cometió ese fraude? En un concurso de belleza. Llame entonces a los complicados en ese concursicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Fincente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, 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 bueno. A ver, Tres Patines. ¿Eh? Aquí lo estuvo buscando un señor, Fico Feyo. Fico Feyo, sí, vino con Jaime. Sí. Sí. Se lo estuvo buscando aquí. Creo que no lo va a poder ver porque usted seguro que queda preso aquí. Vamos a ver qué fraude fue el que se cometió en ese concurso. Bueno, el fraile no... No fraile, no fraude. Ah, bueno, ninguno. Yo te doy mi palabra de bandolero, de que el concurso ese fue ilegal. ¿Su palabra de qué me lo... Mi palabra de... ¿De qué dije yo, chico? Usted dijo de bandolero. ¿Seguro? Sí, señor. Ah, no, borra eso, que fue una equivocación, chico. Yo quise decir mi palabra de caballero, chico. ¿De qué? De caballero. Bueno, lo de caballero lo dirá usted porque siempre está enterrando a Lordemar, ¿verdad? No, señor. Lo digo porque yo soy caballero de nacimiento. Y no... Y no lo soy una vez, sino cinco veces. ¿Cómo cinco veces? Sí, porque yo no nací en La Habana, yo nací en una finca. ¿Y por qué es usted cinco veces caballero? Porque yo nací en una finca que tenía cinco caballerías. All right. All right, all right. Vamos a no discutir eso. Pero es verdad que ese concurso fue legal. ¿Qué iba a ser legal, señor juez? Si Tres Patines le robó el premio a una sobrina mía que tenían que dárselo. Y se lo quitó para dárselo a su novia. No es verdad, nananina. No es verdad. Yo no hice más que cumplir el acuerdo del jurado, chico. Ajá. ¿Y el jurado no le dio el premio a mi sobrina Ángela Toridia? No, señora. Se lo dio a la novia mía, Cucucita. ¿Pero cómo le iba a dar el premio a su novia? Si su novia es una clase flaca que le zumba el güiro, compadre. Hable, gobera, rudecindo. Que Cucusa no es flaca, chico. ¿Cómo que no es flaca? No, señor. Lo que tiene Cucusa es un tipo fino. Un tipo así medio lánguido y medio espiritual. Solo que tirando a escuálido. Pero de cara es una belleza porque tiene un perfil griego, chico. Pero si tiene los dientes botados, hombre. La nariz torcida y un ojo más alto que otro, compadre. Por eso te digo que el perfil de ella es griego, chico. ¿Y por qué es griego? Es griego porque no hay quien lo entiende, chico. Bueno, 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 dejen ya ese perfil, chico. No, pero dice que... Sí, vamos a ver si nos entendemos nosotros. Ante todo, Nananina, ¿qué concurso fue ese? Un concurso de belleza que se organizó entre las muchachas del barrio, con un premio y de ese empezo para que resultara triunfadora. ¿Y quiénes formaban el jurado? Rudecindo, Tres Patines y otros cuatro vecinos más del barrio. Ah, Tres Patines formaba parte de ese jurado. Sí, doctor. Y desde el primer momento demostró una parcialidad tan manifiesta que los demás miembros del gorado tuvimos que ponernos serios y a mala atención. ¿Por qué? Porque de entrada, como su novia cocusita es trigüeña, pues quería eliminar del cocuso a todas las rubias. Bueno, pero eso lo propuse yo porque las trigueñas son más bonitas, chico. No estoy de acuerdo con eso, señor. Los caballeros las prefieren rubias. Sí, pero se casan con las trigueñas. También se casan con las rubias. Las rubias precisamente no están mucho más solicitadas porque son menos. ¿Menos qué, chico? Menos en número. Las trigüeñas son más abundantes. Sí, pero eso no importa. Deja que sean abundantes, chico. ¿Por qué, señor? Porque lo que abunda no daña. Bueno, bueno, bueno. ¿Usted tiene el mismo refrán que le dice? Sí, Tres Patines. Yo no digo que las trigueñas no sean bonitas, pero creo que usted no tenía derecho a eliminar de ese concurso a las rubias. ¿Por qué no iba a tener derecho, señor, chico, cocusita de trigueñas, chico? Porque hay rubias muy bonitas que tienen los ojos verdes. Y ya lo dice la canción de aquello. Usted recuerda que dice... Sí. Aquellos ojos verdes serenos como un lago. ¿Te acuerdas? Sí. No, no, no. Nada más que me acuerdo de esas dos frases. Nada más que me acuerdo de eso. Bueno, chico, pero eso es que eso es... No, bueno, ya, secretario. No, yo seguiría, ¿no? Bueno, ya. En eso de los ojos son superiores a las trigueñas, chico. ¿Por qué? Porque tienen los ojos negros del color de la noche, chico. Pero es que los ojos verdes son serenos. Y si no existiera la noche, ¿para qué servirían los serenos, chico? A ver, María, bendito Dios. ¿Lo está diciendo la frase? No, pero no. ¿Qué frase? Ni qué frase. Mire, compadre, sobre eso no hay discusión posible porque el cabello de las rubias es dorado, del color del oro. Sí, pero eso del oro no me convence mucho porque yo he trabajado con un dentista, chico. Bueno, ¿y qué? Que a veces debajo de ese oro lo único que hay es un casquillo, chico. Bueno, pero es que debajo de ese oro, encima de ese oro, lo que es un casquillo es su novia de usted. No, oígame, perdóneme, ¿usted ha trabajado con algún dentista? Yo no. Entonces no hable lo que no sabe. Cucusa no es ningún casquillo. ¿Y qué es entonces una corona? Tampoco. ¿Cómo se llama eso que le ponen los dentistas en la boca amarrando los dientes para que no se boten, para que no se te vuelva la dentadura en la peineta sevillana? ¿Eso se llama alambre? Alambre, pues eso mismo es mi novia, chico. No me diga, eso mismo es su novia. Sí, lo único que es el alambrito que ponen los dentistas es un poco más grueso que ella, ¿no? Bueno, bueno, ¿y qué es lo que le gusta de ella, si puede saberse? Chico, la verdad es que tiene un muy buen carácter, chico, porque es trigueña. Las rubias son muy coquillosas y se ponen bravas por nada. Bueno, venga acá, ¿por qué dice usted eso? Usted debe saberlo cuando lo dice. Sí, claro, chico. ¿Ah, sí? Porque yo tuve una novia que era rubia. ¿Antes de Cucusa? Sí. Pues, oígame, mire que hace años que yo le conozco a usted a Cucusita. Sí, 11 taburetes a Guasado y a Guasado. No, mire. ¿Y la mamá de Cucusita vive? ¿Eh? ¿Vive la madre de Cucusita? Sí, como no, todavía vive, chico. ¿Ah, sí? No se acaba nunca, chico. Toda la familia de Cucusita. Sí, todas las noches buenas y horas, arriba y los frioles negros. ¡Y esta es la última! Sí, ¿no? ¡Más nunca nos volveremos a reunir la familia otra! Y te fumo un llanto y te desgracia la cena, chico. Y a la otra noche buena ahí está la vieja sentada. No me digas. Yo estoy esperando que la vieja cante el manicero. Sí, chico, para que no llene la comida de lágrimas. Un figurante de tuya. Bueno, así que usted tuvo una novia que era rubia, ¿verdad? Sí, mejor dicho, pasaba por rubia, pero ella era oxigenada. ¿Qué? Era oxigenada de eso. ¿Alcigenada? Sí. ¿Era rubia oxigenada? Sí. Ajá. ¿Y a usted le gustaba así, no siendo rubia natural? Bueno, chico, tratándose de rubia yo no ando mirando si son naturales o con gas. Abuela, ¿qué le pasó a usted con esa novia? Que me votó, chico. No. Sí, sí. ¿Y por qué lo votó? Porque yo tenía la costumbre de siempre acercar la nariz así, a su pelo y respirar fuerte hacia arriba. Ajá. Y un día ella me preguntó si yo hacía eso porque me gustaba el perfume de su cabello. ¿Y usted qué le contestó? Que no, que yo lo hacía porque el médico me había dicho que el oxígeno era bueno para los pulmones. ¡Ah, cabrón! Oye, tiene oxígeno en una cabeza. ¿Y por eso usted corría el oxígeno de ahí? Y lo votó así. ¿Y lo votó usted? Sí, lo votó a mí. ¿Votó a quién? A mí. Ah, ¿lo votó a usted? Me dijo que... Todo usted me dice lo votó. A Tres Patines. ¿A quién? A Tres Patines. ¿Y quién es Tres Patines? Tres Patines soy yo. Entonces, dígame, ¿votó? Dígame, ¿votó a mí? Sí. Oye, y de una forma me agarró por el pecuoso, me afianzó contra la puerta de la calle y me dijo... Vaya usted a respirar oxígeno acá, Ceyuca. Vaya por Dios. Se cayó hasta un pedazo de pan que había enganchado un clavo al atrás de la puerta. Un pedazo de pan al atrás de la puerta. Venga acá, Tres Patines. Y esa... ¿Qué tamaño tenía la rubia? Ah, no, era alta ella. Lo que tiene la rubia, oye, la rubia lo único que tiene sobre la trigueña es que es más engañadora, chico. Ah, sí. Mira si es engañadora, que hasta ni rubia son. Sí, sí, sí. Son trigueñas. Bueno, oígame una cosa. ¿Y esa rubia era peso completo? No, era como 1,60 al menos. Era así, chico. ¿Sí, no? Era una cosa así, chico. Cinco pies, ocho o nueve pulgadas. Sí, sí. Y de peso, 160. ¿Tú la conoces ella? No, pero según el tamaño y como usted me decía. Porque para fiar, sale usted contra la pared. Contra la pared, no te digo que se cayó en pedazos de pan que había... No pudo ni protetar. ¿Eh? No pudo protetar. No, ni protetar ni nada. Me dijo, vaya usted a respirar oxígeno acá, se yuca. Y yo marché enseguida. Bueno, puede dejar ya la discusión esa, porque lo de... No, si la discusión la tenías tú conmigo. No, pero lo de rubia o trigueña no es más que cuestión de gusto. Ya que a fin de cuentas tan bonitas son unas como otras. Bueno, oígame, mi querido doctor. ¿Eh? No estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el astro más hermoso que hay en el cielo? El sol. Pues el sol es rubio. Bueno, sí, está bien, el sol será rubio, rocino. Pero mira a ver por dónde se camina más a gusto, si por el sol o por la sombrita, chico. Bueno, compadre, pero hay rubias platinadas que tienen la cabellera del color del platino. ¿Y qué, chico? ¿Y hay trigueñas que tienen el pelo tan negro como el carbón, chico? Sí, pero el platino vale mucho más que el carbón. ¿Por qué vale más, chico? Porque va a ser. A ver, no hay discusión, señora. A la hora de ir a un baile, mira a ver si una mujer se va a poner unos aretes de carbón. Sí, y a la hora de encender la candela, mira a ver si hay alguna que puede encender candela con platino. Eso no es manera de discutir, muchacho. El platino vale mucho más. Sí, o ray, pero el carbón da más calorcito, viejo. Ya, 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 no les he dicho que terminen esa discusión. Es que hay cosas que no pueden discutirse, doctor, por Dios. Las rubias de ojos verdes son superiores a las trigüeñas de ojos negros. Sí, pero ¿por qué van a ser superiores, chico? ¿Qué tiene el color verde que no lo tenga el negro, chico? Más poesía, compadre, más poesía. El verde es el color del mar. Y el negro es el color del café, chico. Y de la hierba... No, no, y de la hierba también, que cubre los caminos, y bobería de él. Pero el agua del mar y la hierba de los campos son más bonitos. ¿Sí? Claro. Oye, chico. Bueno, chico, pues sigue tú comiendo hierba con agua de mar, que yo prefiero una tacita de café solo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué van a seguir todavía? Espere, señor juez, verá que pronto acabo yo esa discusión. A usted le gustan más las rubias, ¿no es así, Rudecindo? Hombre, claro que sí. Pues quédese usted con todas las rubias. Y a usted le gustan más las trigueñas, ¿no es así, Tres Patines? Hombre, yo claro que sí. Pues quédese usted con todas las trigueñas. ¿Están conforme los dos ahora? ¡Cómo no! ¡Encantado de la vida! Yo también, yo también. ¿Y a usted, señor juez, como yo terminé la discusión ya? De verdad que sí. De modo que todas las rubias para Rudecindo, ¿no es eso? Sí, señor. Y todas las trigueñas para Tres Patines, ¿no es así? Sí, señor. Bueno, pues diez pesos de multa para usted por dejarme a mí sin nada. Pero oígame, señor juez. No oigo nada. ¿Usted se piensa que yo estoy...? ¿Qué es la fila de pelo Colocaoba? ¿Qué? ¿Qué pelo Colocaoba? ¿Yo estoy aquí pintado a la pared o qué se ha creído usted? Hombre, chico, pero yo no te pongo a bravo. Es que está pintado en la pared. No, usted no tiene nada. Si acaso cuando yo me pelee con Cucusa, yo te la cedo a mí. No, gracias. No me interesa. Está bien. Lo que me interesa es que me digan lo que pasó en ese concurso, a ver si acabo de hacer justicia de una vez. Bueno, oiga, doctor, pues lo que pasó fue que en ese concurso de belleza se inscribieron 26 muchachas del barrio. Ajá. Y para que el jurado pudiera distinguirlas a la hora de votar, lo primero que se hizo fue enumerarlas a todas, del 1 al 25. ¿Cómo del 1 al 25? Las concursantes no eran 26. Sí, pero el que a la novia de tres patineras puede examinarla de frente, de pie, fil y de todas las maneras posibles, acordamos darle el número 0. Ah, vamos. Entonces la numeración era del 0 al 25, ¿no es eso? Bueno, sí, del 0 al 25. All right, ¿y qué más? Pues que las concursantes empezaron a desfilar, ¿no? Ajá. Y tres patines para que su novia ganara. De todas maneras, quería primero que se eliminara a todas las rubias, luego que se eliminara a todas las que pesaran más de 75 libras. Y así sucesivamente, hasta que los demás miembros del jurado nos reunimos en sesión secreta y tomamos el acuerdo de eliminarlo a él. ¿Cómo de eliminarlo a él? Sí, señor. Le quitamos el voto y lo dejamos de secretario de jurado nada más, para que tomara nota de los acuerdos y le entregara los 100 pesos del premio a la triunfadora. ¿Y quién fue la triunfadora? La número 19, doctor, que era la sobrina de Nananina. ¿Y qué? ¿Tres patines no le dio el premio a su sobrina de Nananina? No, señor. Él se fue con los 100 pesos y ahora dice que se los dio a su novia. Hombre, porque yo creí que Cucusa era la que hubiera ganado, chico. ¿Y qué motivos tenía usted para creer eso, Tres patines? Bueno, y ahí yo te lo le expliqué cómo es, poco más o menos, ¿no? El tipo de mi novia, ¿verdad? Sí, ella me lo explicó. Pues cuando el jurado terminó de votar, yo pregunté, ¿quién ganó? Entonces Rurecindo me contestó, el número 19. Y dilo tú mismo, Rurecindo, si quieres, Rurecindo, la, 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 ahí mismo es. ¿Qué cosa es el 19? La lombriz. La lombriz, eh. Pues mira, a ver, por eso yo creí que Cucusa había ganado, chico. Y le dio usted los 100 pesos del premio a su novia. Sí, por decir, a qué contenta se puso cuando yo le di los 100 pesos que me regaló. Me regaló la mitad a mí. Tú me digas, ¿le regaló la mitad a usted? Sí, porque yo le pregunté, si te doy 100 pesos, ¿me regala 50? Ella me contestó, sí. Y entonces yo le dije, toma, y le di 10. ¿Cómo que le dio usted 10? Sí, porque yo tengo crédito con él y le quería deber los 40 retantes. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga a la sentencia. No hay duda que el acusado es de un descaro que agobia, pues tras burlar al jurado le dio en el suelo a su novia. Y ya yo me estoy cansando. Suerte hasta el último peso lo voy a tener preso hasta el día de San Blanco. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud? Ay, más o menos igual. Oye, el médico se puso contentísimo cuando me vio. Entonces el médico lo encontró mejor, ¿verdad? No, al contrario. Me encontró peor. No le digo que se puso contentísimo. Qué barbaridad, doctor. ¿Y qué le digo? Que no perdiera las esperanzas. Las esperanzas de salvarse. No, de morirme. Bendito sea Dios. No, si yo le digo a usted que ese es un médico que le da a uno mucho ánimo. Y da gusto. Imagínese que me preguntó si yo conocía la dipteria. Cuando le contesté que yo no tenía el gusto de conocerla, me dijo, dándome una palmadita en el hombro. Pues no se desespere, que dentro de un par de días la dipteria se le va a presentar sola. Óigame, señor juez, la verdad es que su médico es formidable dándole ánimo. Ah, eso sí es verdad. Además, él no es de esos médicos que se preocupan cuando uno está enfermo. Ah, no. No, señor. Qué bueno. Él se preocupa muchísimo cuando uno está bueno y sano. ¿Quién me cuenta? Como usted lo oye. Por ejemplo, hace poco cuando yo estaba fuerte y saludable, me llamaba todos los días por teléfono y me decía, caramba, señor juez, me tiene usted muy preocupado por su salud. Hace mucho tiempo que no se enferma. Vamos a ver si se embulla y viene a verme, aunque sea con una pulmonía doble. O, o, emborráchese, a ver si coge una buena cirrosis hepática. Óigame, señor juez, no es por nada, pero la verdad es que con un médico así da gusto. No, da gusto consultar, me decía, tome todos los días, álice, para que veas y coge la cirrosis. ¿Un borracha? Sí. Oígame, pero qué va, no, 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 no. De verdad, señor juez, que da gusto con un médico así, ¿eh? Sí, 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 da gusto consultarse. No, no, hombre, qué va, lo que da gusto es ser el heredero de los que se consultan con él. Tiene usted razón. Pero vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos para hoy. Un caso de hurto con abuso de confianza. Pues llámelo complicado en ese confiancicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Trespatine. ¡A la reja! Ya está todo aquí, todo el mundo aquí, secretario. Todo el mundo y su tía, señor juez. Póngale un peso de multa al sobrino de su tía. Pero... No proteste porque le pongo otro peso al hijo de su papá. Está bien, señor juez. Vamos a ver quién es el acusado en este caso. ¿Quién va a ser, señor juez? Eso no se pregunta. Pues sí tengo que preguntar porque da la casualidad que yo no soy adivino. Bueno, pero es muy fácil de adivinar. Fíjese de nosotros tres el que tiene más cara de sinvergüenza para que usted vea. A ver, a ver. No me diga que usted es la acusada hoy, nananina. Caballero, oye, qué buen piscólogo es, juez. Sí, sí. Muy en afirmativo, ¿eh? Sí, eso mismo digo yo, que tú eres un buen piscólogo, chico. Le digo que no se dice psicólogo, sino psicólogo. Ah, no, chico. Eso que tú dices es cuando una cosa se parece a la otra. No, señor. Eso es análogo, Trespatine. No me diga. Análogo no es eso que se tomen ayunas para el hígado. No. Eso que usted dice es colagogo. Ah, eso sí. No, no. Colagogo es el que se dedica a enseñar. No, nada de eso. El que se dedica a enseñar es pedagogo. No me engañen, chico. Yo sé bien que pedagogo es una cosa que tiene cinco labores. No, señor. Eso que usted dice es pentágono. Y basta ya, caramba. Oiga, señor juez. Pensándolo bien, me parece que usted hace un ratico. Insinuó que yo tenía cara de sinvergüenza. Pero usted viene a darse cuenta ahora. Ahora viene a... Óyeme lo que te voy a decir, chucho de cochero. Conmigo te dejo de confiancita porque te voy a dejar caer encima mis 150 libras. ¿Cómo dijiste? ¿Que tú pesas nada más que 150 libras? Sí, señor. ¿Dónde te pesaste? ¿La bodega de Rudecindo? Bueno, oiga, ¿por qué supone usted que se pesó en mi bodega? Vamos a ver. ¿Por qué? Que únicamente así ella puede pesar 150 libras, chico. Porque en tu bodega las libras son de 10 onzas. ¿Es cierto eso, Rudecindo? No, hombre, doctor. ¿Qué va? Eso es una calumnia del guatíbero este. ¿Y de cuántas onzas son las libras en su bodega? De 8 onzas. Secretario, póngale 50 pesos de multa a Rudecindo y que le decomisen la pesa. ¿Pero por qué, doctor? ¿Cómo por qué? Por engañar al público vendiendo libras de 8 onzas. Momento, un momento que yo soy un español muy honrado y muy incapaz de engañar a nadie. Yo lo único que hago es cumplir lo que prometo a mis clientes. A ver, a ver, a ver, explíqueme eso. Verá usted, doctor, como la competencia en el barrio está cada vez peor, yo puse la bodega un letrero que decía, todo rebajado a la mitad de su valor. Bueno, ¿y qué? Que como el valor de una libra son 16 onzas, al rebajarla a la mitad, pues quedan 8. Secretario. Diga. Otros 50 pesos de multa a Rudecindo por tentativa de tomadura de pelo al juzgado. Y vamos al grano. ¿Quién es el acusado por fin? No habíamos quedado que era esta señora, chica. Señora no, señorita. Que sea por muchos, que sea por muchos años, señora. Eso es lo que usted quisiera, que fuera por muchos años, pero tiene que saber que yo pienso casarme. ¿Casarse usted? Ay, no me haga reír. No me haga reír que tengo el labio partido. Mira, chica, lo que tú tienes que hacer es ponerte a aprender corta y costura, ¿oí? ¿Eh? ¿Por qué tengo yo que aprender corta y costura? Porque todo el mundo en el barrio dice que te vas a quedar para vestir sanzas. ¡Ah! Oye, ese Rudecindo, dale tú mismito a la noticia. Hombre, beba, por Dios, beba. ¿Le dice beba, no? Sí. Para eso. Oye, tú sabes que yo quería mantener beba, eso es en secreto. Pero, ¿a usted le dicen beba, mamá, mía? Bueno, doctor, ese apelativo cariñoso se lo digo yo nada más, ¿no? Es porque... ¡Ey! En el abrecamino y en la manteca de cacao, chico. Oiga, sepa usted que para conquistar a Rudecindo yo no sé ni rompesar a Güey, ni abrecamino, ni manteca de cacao. ¿Y qué usaste entonces? ¿Masa guapo y maíz total y bobería esa? Tampoco. Tampoco, me doy por vencido, pero ¿qué le echaste al español reto? Lo que yo le eché fue una mirada llena de ternura infinita y de pasión y de deseo. ¿Verdad, mi galleguito lindo? Vamos, beba, por Dios, no me digas esas cosas, que tú sabes que me pongo sentimental. Y luego voy para la bodega y me pongo a despachar libras de 14 onzas y me voy a arruinar. De manera, Rudecindo, que cuando usted se pone sentimental, despacha libra de 14 onzas. Sí, señor, esa es la verdad. Lo que pasa es que yo soy hijo del cariño, doctor, ¿sabes usted? Y en cuanto beba, me dice algunas cositas dulces, se me sale todo lo que tengo de bueno, de honoroso y de desinteresado. Y hasta me da por prestarle dinero a los amigos al 20% de interés semanal. Mire cómo es la cosa. ¿Verdad, señor juez, que mi galleguito lindo es un pedazo de pan? Claro que sí. Por cierto, aquí entre nosotros, en eso se parece a mí. ¿Ah, sí? Sí, cómo no, a mí también, en cuanto dicen, oigo cosas dulces, se me enternece el alma. Y soy de lo más generoso y de lo más noble. Pues, Patine, ¿quiere hacer el favor de decir algunas cosas dulces? ¿Yo a ti? Sí, no, dígala, sí, para oírla yo. ¿Sí? Sí, 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 usted. Bueno, espérate, 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 que no se me ocurre... Ah, ya sé. No, pero es que me da pena, chico. No le da pena, hombre, vamos, diga cualquier cosita dulce. Boniatillo. Ya me puse sentimental y tierno. Ya ves. Secretario. Dígame. Póngale 10 pesos de multa arrudeciendo con el 20% de interés. Dulce coco. Secretario. Dígame. 10 pesos más arrudeciendo con el mismo interés. Rapadura, almendra garapiñada, azúcar prieta. Secretario. Dígame. 20 pesos más para arrudeciendo, pero esta vez póngaselo con el 30% de interés. Bendito Dios. Óyame, Tres Patines. Como vuelva usted a pregonar un dulcecito más, le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo. Bien. Volviendo al caso, ¿quién es el acusado? Vamos, caballero, pero sin vergüenza ninguna. Digan cuál de ustedes es el acusado, hombre. Pero mire que usted es descarado, ¿eh? El acusado es usted mismo. ¿Yo? Sí, señor. Usted mismo. Yo lo acuso. Y yo soy testigo, señor Puig. No, no. Usted se calla. Usted aquí no puede ser testigo porque usted no puede haber visto nada. Porque resulta así que cuando yo cogía la... La... ¿Qué calor hace aquí, verdad? Sí, mucho calor. Pero prosiga, prosiga. ¿Cuándo usted cogió qué cosa? Yo dije que había cogido algo. Sí, señor. Ah, bueno, pues tú verás. Cuando yo cogí la... La ruta cuatro para venir para acá, resulta así que entonces... Sí. ...una señora que venía con un muchacho sentado en la pierna, se levantó y me dio el asiento. Uh-huh. Entonces, cuál... ¿Qué calor hace aquí, verdad, chico? Mire, señor juez, yo le voy a explicar lo que pasó. Resulta que este síndrico... ¿Qué está? Cascos de guayaba, dulce de leche, membrillo. ¿Qué está diciendo usted, Tres Patines? Sí, cosita dulce para que te ponga sentimental y nejeroso. Eje, eje. ¿De qué te ríes, don? No, no me estoy riendo. Es que no se dice nejeroso, sino generoso. Además, le voy a decir una cosa, Tres Patines. Cuando yo me pongo así, sentimental y cariñoso, la persona que se merece algo con ese, que me pongo cariñoso. Y a usted no le conviene ahora que yo me ponga generoso en estos momentos. ¿Por qué tú usas esa frasiología tan descriptiva en este caso? No, bueno, porque me estoy oliendo que usted hizo otra de la suya. Y me parece que siento rondando por aquí una cadena perpetua, no sé. Oye, cadena Ruperta yo no me la merezco. No, Ruperta no. Perpetua. Cadena perpetua, chicos, eso es mayor de 31 días, la cadena... Sí, señor. Sí. Mayor de 31 días. Yo le echo a usted cadena perpetua y me lo quito de la vista para siempre. Sí, por un rato largo. No, rato largo no, para siempre. Cadena perpetua es que usted ingresa en la cárcel y ya, no sale más. Así que cállese la boca. No, yo estoy callado. No, no, usted no está callado porque está contestando. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Espera usted, doctor, como usted no ignora porque no es un ignorante ni otra cosa por el estilo, pero yo soy propietario de una bodega muy bien surtida en el pueblo de San Manuel de Río Negro. ¿Cómo San Manuel de Río Negro? Ese pueblo no se llama San Manuel de Río Blanco. Antes sí, señor, sí, señor. Pero le cambiaron el nombre porque hace cosa de un mes cayó un aguacero de chapapote, ¿no? Y el pueblo se ha puesto tan negro que usted le da al chucho de la luz. Y para poder ver el bombillo encendido tiene que prender una vela, doctor. Venga acá. ¿Hace mucho tiempo que tiene la bodega en ese pueblo? Bueno, hace cuestión de un año, ¿no? Anteriormente la tenía en Jaruco, pero me puse a fiarle a todo el mundo y por poco me arruiné. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que en Jaruco me abrieron un juraco. Vaya, hombre, vaya. ¿Y qué pasó? Bueno, que al trasladarme para San Manuel tuve la desgracia de conocer a Tres Patines. Así lo puede decir. Es una verdadera desgracia conocer a un tipo semejante. Señorita, omita los comentarios. Dios, prosiga arrudeciendo. Al principio, cuando Tres Patines vino a pedirme trabajo, yo le cogí lástima, doctor, porque se estaba muriendo de hambre. Esa es una calumnia, señor. Esto es una verdad. Eso no es verdad. Y ustedes están llorando, ustedes están lástimas, caballero, que no hay... Oye, menamaque lágrimas por todos lados y una seriedad de diablo. Mientras en el mundo haya una ganzúa y una pata de cabra, el hijo de mamita nunca pasará hambre, ¿para qué te enteres? De manera que usted confiesa que es experto en el manejo de la ganzúa y la pata de cabra, Tres Patines. Yo dije eso. Creo que sí lo dijo. No, chico, no. Soy señor. Yo soy incapaz, chico. Lo que yo te decía es que cuando la señora que llevaba el niño en la pierna me dio el asiento, porque ella, oye, se mostró como un caballero, ¿no? Entonces, cuando la... ¿Qué calor hace, chico? Sí, hace bastante calor. Secretario. Bien. Póngale cinco pesos de multa a Tres Patines para que se refresque. Vea, chico, no te molestes, que cuando yo salga de aquí me tomo una graciosa y fuera. ¡Eh! ¡Qué manera de hablar, graciosa! Ah, no se dice así, ¿no? No, señor, se dice graciosa. ¡Gaga, señora! ¡Graciosa! Momento, caballero, doctor. En primer lugar, acá mi novia no es señora, sino señorita. Y en segundo lugar, ella no es gaga. Y en tercer lugar... ¿En tercer lugar qué? Esto, la verdad, no sé. Secretario, dígale al digno magistrado quién está en tercer lugar en la Liga Americana. Hágame el favor. Ah, sí, con mucho gusto. En tercer lugar, señor juez, está el bóster. Ah, sí. ¿Usted sabe por casualidad quién está en primer lugar en la Liga de los Idiotas? No, señor juez. Usted. Yo sé que está en primer lugar en la Liga de los Pesados. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Ah, va. Y como premio, póngase un peso de multa. Y ahora basta ya de atajos, rodeos, divagaciones y circunloquios. Quiero saber qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que a ella yo le pedí permiso a Rulecindo para salir con mi novia, ¿no? Ah, usted tiene novia, Tres Pativos. Sí, él le llama novia a cualquier cosa, hijo. Ya quisiera usted, oiga, parecerse a mi novia por un día de fiesta, nada más. No me hagas reír, hombre, ¿dónde se va a comparar esa churriburria conmigo que no tiene carne ni para una empanada, hombre? Así es la vida. Ella no tiene carne para una empanada y usted hace alarde porque se ve gordita y rosilla, ¿no? Sí, rosilla. Rollista. Rollista. Bueno, con lo que sea. Yo no soy gordita, yo estoy envuelta en carne. Bueno, está bien, pero no por eso va usted ahora a obstaculizar a la vida del que la... Cuando el... ¿Qué calor está haciendo, verdad? Sí, está haciendo calor. Oye, Rudecindo, tú tienes que hacer algo. Lo que tiene que hacer Rudecindo es poner una carnicería, caballero, para ver si yo busco la manera de darle filetas y engordar. Bueno, ya, ya, prosiga, tres patines. Nada, que yo te decía que yo le pedí permiso a Rudecindo para salir con llanta, ¿no? Su novia se llama Llanta. No, ella se llama Catalina. Pero como que yo le veo figuras de bicicleta, chico. Oíste, me equivoqué la pieza, ¿no? Entonces Rudecindo me dijo que podía ir, ¿comprende? Y que cuando yo cerrara la bodega, me fijara en un papelito que dejaba en la contadora. Y así lo hice. Sí, pero es en ese papelito que estaban las anotaciones de los pagos que yo tenía que hacer. No, señor. No, no, el papelito decía, óyeme, que yo lo leí bien, tres patines, cincuenta centavos. Y yo cogí cincuenta centavos de la caja. Después decía el otro ronglón, paella dos pesos. Y yo le di dos pesos a mi novia. Pero... Y yo le di dos pesos a mi novia. Y yo le di dos pesos a mi novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!